Hugo Ruiz Moreno Hugo Ruiz Moreno nació en Pamplona, Iruña, en 1982. Después de varios años sufriendo la enfermedad casi ya controlada, ha decidido escribir un diario mientras que duró el confinamiento y cómo lo vivió, siendo esto una terapia para él. Su diario se titula Diario de confinamiento de un esquizofrénico y Ve la Luz en 2021, publicado en colaboración con Europa Ediciones. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al mismo autor del libro, que se llama Javier. Es un honor, Javier, tenerte aquí. Hola, buenos días. Igualmente, un honor para mí también. Cuéntanos un poco más sobre tu libro. ¿De dónde surgió la necesidad de redactarlo y por qué en un dado momento decidiste también publicarlo? Pues empecé a escribir el libro porque me dijo mi psiquiatra que le escribiese todo lo que sentía, tanto bueno como malo, y así poder ella llevarme, porque como era todo mediante el teléfono, pues las consultas se eran telefónicas. Y decidí, bueno, eso fue una parte, y luego la segunda, decidí cambiar el nombre y dar mi nombre de real, porque en un diario aquí en Navarra local me hizo la entrevista y dije, oye, pues a por todas. Luego en Radio Yuskadi también me hicieron otra entrevista, ya con mi nombre de real también, y ya, pues por eso. El primer libro ya me quitaba piel, porque era mi autobiografía, y en este piel y músculos, todo la verdad. Mira, te pregunto, ¿cuál es el mensaje que te gustaría transmitir con tu libro? ¿A quién está dirigido y a quién aconsejarías su lectura? Aconsejaría a todo el mundo que lo leyese, porque creo que hay que leer más cosas sobre las enfermedades mentales, que son un tabú, pero lo escribí principalmente para la gente con la que tiene la enfermedad, para apoyarnos y para saber que yo lo he tenido, cómo he cambiado y un poco todo, y eso, pero prioritariamente a los enfermos. Me gustaría saber cuáles han sido los primeros comentarios de tus primeros lectores, si te acuerdas de uno en especial que te ha llamado la atención. Sí, pues los primeros lectores fueron la familia y amigos, pero luego ya cuando me hicieron las entrevistas, me empezó la gente a conocer, y el que más me llamó la atención era cuando estaba tomando un café, me viene uno por detrás, me pregunta si era Hugo, y digo, no, ¿Javier o Inés? Y digo, sí, pues enhorabuena por tu libro. Eso fue lo fundamental, es más importante, vamos. Vale. ¿Y ahora crees que seguirás escribiendo y publicando en tu futuro, quizás, otro género literario? ¿Cuál es tu proyecto? Pues ahora estoy escribiendo, ya lo he acabado, me lo están corrigiendo, el liderazgo de una madre que trata de... Bueno, digo, ¿de qué trata? Ah, interesante. Ah, pues trata de una madre lo que pasa con su hijo en Ecuador durante ocho años, y ahí pues estábamos metido en la droga, la cárcel, los nietas, prostitutas, un poco de todo. Pero esto ya no es mío, sino de otra familia que me dio permiso para escribir sobre ellos y eso. Muy interesante, quedamos a la espera entonces de leer más de tu autoría. Muchísimas gracias por tu presencia hoy, Javier. Esta charla de verdad ha sido muy agradable y te deseamos muchísimo éxito con tu libro. Muchas gracias, Líneora. En estas pocas hojas se puede leer cómo Javier vivió los meses de confinamiento, sufriendo de esquizofrenia. Todo lo que está descrito es real. Diario de confinamiento de un esquizofrénico está ahora disponible en librerías y en plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.